Opinómetro. 72% de colombianos están en desacuerdo con el regreso de Benedetti al gobierno. En Bogotá y en la región oriental fue donde más desaprobación tuvo la determinación de nombrar a Armando Benedetti como embajador ante la FAO. El opinómetro este lunes 14 de febrero de 2024, hecho por Datesco Company S.A. para W Radio, uno de los temas que se le preguntó a los colombianos fue por el regreso de Armando Benedetti al gobierno como embajador del país ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. Es por esto que se le preguntó, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el regreso de Armando Benedetti al gobierno? Ante esta pregunta, el 72% de los encuestados respondieron estar en desacuerdo con este nombramiento. El 15% de acuerdo, el 10% no sabe y el 3% no responde. En Bogotá y la región oriental de Colombia fueron las regiones del país en donde mayor desaprobación tuvo esta decisión del gobierno nacional, más del 80%, y que fue firmada por el canciller Álvaro Leyva, hoy suspendido por la Procuraduría. Mientras tanto, en la región Caribe, la determinación tuvo una desaprobación del 68%, en la región central un 64% y en la región pacífica 57%.